Sabés todo lo que podés hacer con PoxyPol. Por ejemplo, reconstruir una rosca en madera. Para comenzar, limpia las superficies a unir, retirando restos de polvo y grasa. Aplica la misma cantidad de componente A y B. Mezcla hasta lograr un color uniforme y aplica sobre la superficie a reconstruir. Coloca grasa o algún lubricante sobre el tornillo. Esperá 10 minutos y retiralo. Una vez seco, PoxyPol se puede lijar, serruchar, pintar, etc. La puerta quedó lista. ¡Se arregla con PoxyPol!